No hay mejor canción de José José para este tema Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Esta noticia les va a romper el corazón La nave del olvido llegó hasta los taquitos y los elotes Pues les cuento que la alcaldesa de Reinos Atamaulipas Maqui Ortiz se ganó el odio de muchos mexicanos Y cómo no, la panista Maqui Ortiz fue tendencia en redes sociales Después de que propuso para el presupuesto de 2020 Que los vendedores de los taquitos y los elotes paguen impuestos Sí, ya sé A mí también se me partió el corazón Pero los internautas no le perdonaron esa propuesta Y crearon el hashtag con los tacos no Así que veamos algunas imágenes ¿Qué vienen después? ¿Los chilaquiles? ¿Las guajolotas? ¿Las gorditas? No, ya no, por favor Tal vez algunos conocen la siguiente canción Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Se las canto por si no la recuerdan Como Olga Sánchez Cordero En la Cámara de Diputados No solamente se andan dando con todo entre diputados No, también se andan pasando uno que otro churro de marihuana Sí, como lo escuchan Esto sucedió después de que en una comparecencia De la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero La diputada independiente Lucia Riojas Le regalara un cigarro de marihuana A la titular de la CEGOV Para recordarle su compromiso Para legalizar la marihuana Veamos el video Como recordatorio de aquella propuesta Que usted hizo al principio Porque ese va a ser el camino Que nos ayude a construir la paz Regulemos el consumo de las drogas Muchas gracias ¿Qué le pareció? Digo, ¿qué le pareció? No se pierda lo que dicen al revés La próxima semana ¡Gracias!